A partir del 3 de septiembre al 31 de octubre va a haber una campaña nacional, una campaña que se repite cada cuatro años en nuestro país, y bueno, va a ser contra sarampión y rubiola, con vacuna triple viral para todos los niños que tienen entre un año y cuatro años. Esto de, bueno, vos decís que cada cuatro años se hace esta campaña, ¿no tiene nada que ver con que se han producido casos de sarampión? Bueno, justamente lo que nosotros estamos reportando y que pasa en toda Latinoamérica, también, bueno, es las bajas coberturas de vacunación, y también, bueno, se van perdiendo a su vez más allá de que haya cobertura de vacunación. Una cosa es el acto de vacunar, es decir, de aplicar la vacuna a la persona, pero por el otro lado está el acto de inmunizar, es decir, que esa vacuna genere en el organismo, genere en los niños los anticuerpos correspondientes. Bueno, estos organismos muchas veces no responden todos con la misma efectividad, sino que cada ser es un ser especial, ¿no? Entonces, bueno, no en todos los organismos la vacuna puede actuar efectivamente, porque alguno puede estar pasando algún periodo de enfermedad, o puede estar pasando alguna situación especial en su sistema inmunológico, entonces, bueno, no genera los anticuerpos adecuados. Y también estas vacunas van perdiendo, a lo largo que van pasando los años, los anticuerpos correspondientes, entonces, la memoria inmunológica no está activa contra esos virus. Entonces, bueno, cada cuatro años lo que se hace es una campaña especial, justamente para reforzar en estos niños, independientemente de cómo tengan el esquema de vacunas, reforzar el calendario y poder aplicar una dosis de refuerzo. Así que, bueno, estamos en esa etapa, estamos en esta planificación, que ya viene desde el principio de año, justamente lo que pasa es que siempre cíclicamente van apareciendo y cada cuatro años también sucede en los mundiales, hay mucha circulación de población, entonces, bueno, muchos países que, bueno, que se conglomeran en un solo lugar, y de esta manera los virus viajan con la globalización, también los virus van viajando, y de esta manera, bueno, se van presentando casos, y hay un buen porcentaje de nuestra población que no tiene esquema de vacunas completos en nuestro país, entonces, bueno, tenemos que hacer hincapié en eso, pero justamente la población pediátrica es la más afectada con esto, y a ellos son a los que queremos proteger. Por último, no te queremos robar más tiempo, digamos, si alguien quiere vacunar al hijo antes de esta campaña, ¿hay disponibilidad de vacunas en los centros de salud municipales? Sí, los centros de salud municipales cuentan con las vacunas de calendario correspondiente, bueno, puntualmente con respecto a esta campaña de vacunación, por ahí surge un poco de confusión, porque en estos días, obviamente era algo que, bueno, que se preveía que iría a suceder, es que con estos viajes que se han hecho, bueno, hay gente que importó el virus a nuestro país, y de esta manera hay niños menores de un año que contrajeron la enfermedad en nuestro país, debido a que un contacto cercano tuvo el virus o transportó el virus. Los menores de un año no reciben esta vacuna, por eso todo el entorno tiene que estar vacunado, y de aquí a septiembre lo que se pide es que todos los papás acerquen a sus niños a los vacunatorios para efectivamente revisar el calendario, y si no cuentan con las dosis adecuadas, las puedan completar. Una vez completas estas dosis, cuando sea la dosis de campaña, van a tener que aplicar el refuerzo. Hay vacunas que hoy por hoy, por una cuestión de aduana, y por una cuestión del Ministerio de Salud de la Nación, todavía no tenemos disponibilidad, por ejemplo, de la vacuna antimeningocóxica, y lamentablemente eso es algo que escapa a nuestra gestión local y a la gestión provincial, es una cuestión del Ministerio de Salud de la Nación, y una cuestión con aduanas que tiene sus tiempos de certificación correspondientes, entonces la vacuna antimeningocóxica, estamos con una no disponibilidad, pero el resto de las vacunas de calendario se cuentan con todas habitualmente.